Es una nueva propuesta de moda infantil que el próximo 26 de marzo va a desembarcar en Corrientes. El próximo 26 de marzo se inaugura en Corrientes un local de ropa infantil que trae en exclusividad Las Castañitas, la marca creada por Cacho Castaña, una propuesta joven e innovadora en la que abundan buen diseño, colores, estampas, sin pasar por alto ningún detalle, resaltando lo mejor de cada uno de sus clientes. Para esta temporada otoño-invierno, Las Castañitas ofrece una completa y variada colección con creaciones divertidas y cancheras para utilizar de día y de noche. Además de las prendas que presentan mucho detalle y colorido, la marca incorporó una nueva línea de básicos combinables que permiten que cada uno pueda crear su propio look. Para las nenas, colores fuertes, fucsias, obispos, rojos y violetas, combinados con blanco, grises y negro. Para el día, algodón y frisa con estampas coloridas que incluyen remeras, poleras, joggings, polleras y camperas. Para la noche, prendas metalizadas con brillos y strass. Para los varones, originales colores, además de una gran variedad de rayados. Se destacan las remeras de algodón con estampas, jogging, buzos, pantalones cargo y camperas de abrigo, además de chombas lisas y rayadas, camisas escocesas, pantalones de gabardina y suéteres. La gran novedad de esta temporada es la incorporación de la línea Mini Castañitas, una colección exclusiva para recién nacidos y bebés, diseñada para acompañar a los pequeños clientes desde el primer día. Próximamente, las castañitas desembarcarán en corrientes, en San Juan 760. La gran novedad de esta temporada es la incorporación de la línea Mini Castañitas,